El otro sí, el otro se sabe que está aquí. ¿Puedo tapar? ¿Está aquí? ¿Está aquí? El noticiero 9 se encuentra en el cementerio San Juan Bautista. El cementerio está entre los barrios Virgen de los Dolores y Galván, aquí de la ciudad de Corrientes. Precisamente, vinimos a recorrer este cementerio con la ayuda de Sergio, quien nos va a contar toda la historia, la rica historia que tiene este lugar. Este lugar donde descansan gobernadores y personajes de nuestra provincia, de la historia que tiene nuestra provincia. Les invitamos a ustedes a recorrer con nosotros el cementerio San Juan Bautista. Escucharemos historias y recorreremos también la historia correntina. Nos encontramos en el cementerio San Juan Bautista, el tercer cementerio civil de la ciudad, habilitado en 1874, tres años después de la epidemia de fiebre amarilla, que clausura el primer cementerio de la ciudad que estaba en la iglesia de la Cruz, en la esquina de Salta y Moreno. Y después, bueno, hubo un cementerio de emergencia, el de San José o el de La Limita, donde hoy está la cancha de ferro. El cementerio surge durante la posterior, la epidemia de fiebre amarilla, donde fallece el doctor José Ramón Vidal, que era el padre del gobernador Juan Ramón Vidal, y por eso esta boya que está a nuestras espaldas es Monumento Histórico Nacional, declarado en 1946 por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Acá hay pocas historias de fantasmas que la gente cuenta, y en realidad la única que mucha gente cuenta es de un monje franciscano que sale del panteón de los franciscanos y ve a hacer la Cruz Maturí y se desvanece. Pero acá estamos a espaldas del mausoleo de Juan Vicente Pampín. Juan Vicente Pampín era el hijo del gobernador del mismo nombre, y papá de Fernando Ramón Pampín, que le decían el negro, que se casó con Ana María Meave, que le decían la china para los conocidos, y ellos murieron durante uno de sus viajes de luna de miel. Ellos iban a tener varios viajes de luna de miel porque eran una familia de recursos que se podían costear viajes. Iban a ir a la inauguración del Hotel Cataratas en junio de 1922, y estos se casaron el primero de abril, y se casaron en la noche de lluvia. Dicen que, algunas, algunas, le dicen que los que se casan en un día de lluvia son felices, y otros que son infelices. En este caso se cumplió que no iban a ser felices. Se casan y viven un tiempo en lo que es hoy el Museo Histórico, y la quinta de los Pampín allá en Centenario al Este. La madrugada del 3 al 4 de junio de 1922 se incendia en frente de San Ignacio. Ahí mueren Fernando, Ana María, la hermana más chica de Ana María, se llamaba Celestina, y una prima de Ana, que se llama Lucía. Mueren los cuatro abogados, y bueno, se dice que Ana vaga por la que iba a ser su casa, la Casa Pampina, ahí en el centro, por la calle 25 de Mayo. En esta parte del cementerio, que se dice que fue la primera abogada que se construyó acá en el cementerio de San Juan Bautista, estuvo sepultada la última cautiva en fallecer, que fue Victoria Bar de Ceballos. Por tradición son cinco cautivas las que fueron llevadas al Paraguay por las tropas de Francisco Solano Rope durante la ocupación paraguaya, y Victoria Bar de Ceballos fue la última en fallecer en la década del 20. Ellas, cuando regresan a Corrientes en 1869, tenían la promesa, le hicieron la Virgen de la Mercedes, no hablar con nadie, hasta no hablar primero con ella, agradecerle que pudieron volver a Corrientes. Durante el cautivirio fallece una y es enterrada en el Paraguay. Todavía la urna que se dice que custodia los restos de ella, únicamente tiene tierra traída al Paraguay. Victoria Bar de Ceballos va a ser la última cautiva, y a la que toda la prensa acosaba, para decir qué pasó. Quedan en la historia, quedan en el trascendido, porque en la historia oficial nunca van a aparecer estas cosas, que Pedro Ignacio Cabral era el gobernador cortacabezas, que eliminaba a sus enemigos con facilidad, al que se oponía, perdía la cabeza, cual revolución francesa. Y Pedro Ignacio Cabral fue gobernador en la década de 1830 aproximadamente, pero Ignacio Cabral fue padre de Juana Francisca Cabral, la correntina, la dama correntina, que donó varias de sus casas pidiendo perdón por su padre. Donó a la iglesia, ahora de caridad, por ejemplo, lo que hoy es el Instituto Cardiológico, fue el Hospital Santa Rita. Así que en Noticiero 9 recorrimos casi las 10 hectáreas que tiene este cementerio San Juan Bautista. Recorrimos mucha historia de Corrientes, recorrimos también muchas historias dramáticas, hicimos también un recorrido de leyendas y mitos que existen en este cementerio.